¡Familia! ¡Anda! ¿Cómo me subestiman? Los palos caen lejos, 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 lejos Haceré Así le puse a mi tín Porque vine a darlo todo Que a nadie le quepa dudar Bah, soy el cañón de estos tiempos Que con el bata y la mano Levanto el peso a mi Cuba Te aseguro que ya no Vamos, no subestimes mi historia De las derrotas aprendes A creer en las victorias Sin agua y guapo Todo el mundo sabe, mi hermano Que tiembla la tierra Donde pisan los cubanos Haceré No te confundas Yo soñé jugar en la grande Y ese sueño lo voy Es que no importa Donde ahora estoy viviendo Lo que importa es ser cubano Reyono de nacimiento Y ahora que estamos aquí No hay espacio pa' tristezas Las guerras sobre la mesa Y ahora ya no sé Si alguna pueda ganar Pero el coro de mi Cuba Si me lo voy a llevar Corre tu tín pa'allá Un tín pa'allá No me rompa el equilibrio Con tu palamaña Yo sé quién soy Sé quién tú eres Donde tú estás Haceré que volar Corre tu tín pa'allá Déjalo sin sal No me rompa el equilibrio Con tu palamaña Mi tín a ser encendido Cuba te ve emocionada Porque el juego no se acaba Hasta que se acaba Por el tiempo pa'allá No me rompa el equilibrio Con tu palamaña No me rompa el equilibrio Con tu palamaña No me subestime Que mi sangre se calienta Corre tu tín pa'allá Un tín pa'allá No me rompa el equilibrio Con tu palamaña Traigo un mar de sentimientos Y de valentía un tsunami Voy bajando pa' Miami A darle honrón a un tánis ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Qué bebé! Ahí la'má ¡MThanks, don a Dale, que vengo a romper el cuerpo ollá ¡Cambando com' mentioning mallá Con todos los queens Sus míos y martá ¡Ah bueno, ya! Yo soy cín asipsé Con las medallas y sin pedallas Ya ganaste la batalla Son mates que rompen bolas Son bolas que rompen ballas El picheo está cañón, y el bateo está en completa Con la pelota de Cuba, no se meta Y alinean unos los poderes, bendecidos en fin a ser Abuelo ya, tú sin fin a ser Abuelo ya, tú sin fin a ser Acesuría es Mayana, y Mayama es un interés Abuelo ya, tú sin fin a ser Traigo la mano caliente y acero, ella me dio Abuelo ya, tú sin fin a ser Abuelito, compito, compito, compa abuelo Lo mío en calle, en guapería Abuelito, compito, compito como abuelo Que me tinga duro, me tinga ser Abuelito, compito, compito como abuelo Quiero darle su this andré Abuelo ya, tú sin fin a ser Si soy yo, otra vez Tu mismísima pesadilla Tu mismísima pesadilla Tu mismísima pesadilla Tu mismísima pesadilla